Gracias por ver el video. Los ojos por los cuales el mundo ve. En fin, ¿quién es el escritor? Estoy impresionada. ¿Cuántos han acabado muertos de hambre o en la cárcel solo por ser pobres, esclavos, ignorantes y estúpidos? Lucha por ellos, Martin. Lo que escribes no se venderá y nunca nos casaremos ni seremos una familia. ¿Debo avergonzarme de escribir sobre esto? ¿Eh? El escritor Martin Eden. No existe. Está en vuestra imaginación. Solo veis a un sinvergüenza, un marinero. Yo no soy un mito y no lo demostraréis. Conmigo no podréis. ¡Conmigo no podréis nunca! ¡Suscríbete al canal!